Las estadísticas oficiales dicen que la vivienda ha bajado en España entre un 22 y un 27% desde 2007. Los bancos parece que lo confirman y anuncian a los cuatro vientos ofertas agresivas. Bankia ha sacado a subasta 1.100 pisos con descuentos de hasta el 70%. Banesto ofrece una liquidación a precios de hace 20 años. Pagas por tu casa como en 1992. Dice, además ha montado un bazar de viviendas, pisos por 9 euros al día. Y lo último en ofertones, el comprador pone el precio. Busca un inmueble con etiqueta amarilla y si te gusta, haznos tu oferta. Pero la bajada general de precios es engañosa porque en realidad los pisos que bajan mucho son los que son difíciles de colocar. Chollazos como este que encontramos en internet. Un piso embargado por el que se pagaron casi 200.000 euros durante la burbuja y que hoy se ofrece por 66.100. Llamamos a la inmobiliaria del banco preguntando por él. Un luminoso de tres dormitorios en San Cristóbal de Los Ángeles, cerca de la estación de Renfe. Mi estado de conservación es un estado de conservación medio. Evidentemente se ve como un piso luminoso. Así, bueno, se ve, parece que lleva parqué. ¿La zona, el barrio...? Es un barrio, digamos, bueno, llevamos obreros, está bien comunicado con el tema de Renfe, con metro. Digamos que podemos decir que es un barrio obrero de Madrid. Lo que no nos dicen es que se trata de uno de los barrios con más delincuencia de España. Un gueto con la mayor tasa de paro de Madrid. Un lugar donde el desagüe es un tubo que va desde la ventana hasta la alcantarilla. Aún así está tan rebajado que pedimos cita para verlo. Pero nos encontramos con otra sorpresa. Tenemos una incidencia en ese inmueble porque se nos ha metido gente. ¿Se nos ocupa o...? Sí, se nos ha metido gente dentro, sí. Una familia, sí, no tiene dónde vivir. Y bueno, pues rompen la cerradura, se meten dentro y lo que no lo dure. Porque esta vivienda, por ejemplo, se estaba vendiendo hace cuatro años en 180 o en 200.000 euros. ¿Y la gente lo compraba a esos precios? Sí, sí. Además es que costaba, incluso si me encontraba uno para poder comprar. ¿Teníais cola de gente que quería comprar? Sí, sí, sí. Y aquí tenemos otras joyas que sí han bajado de precio. Todas a las afueras y todas embargadas a familias que no pudieron pagar. Pues es un piso aberdillado y no tendría calefacción. Obre, aparentemente lo que yo puedo ver está bastante bien. No sé qué ese barrio, ¿qué tal es? No es una mala zona. Vamos, de delincuencia, ruidos y esas cosas. A ver, está hablando de Madrid. Otro más, este con vistas de lujo, a la carretera. Está acercado con vista de la M40. Sí, hay tráfico. Hay tráfico, pero bueno, depende de cómo esté la casa, pues se oye o no se oye. Lo que yo llamo la ciénaga del rec, donde ni logro quisiera vivir. Estos son los que salen del mercado. Tú dices, quiero ver lo peor de lo peor de lo peor de España. Voy a una entidad financiera importante, miro su página web y oye, realmente dices, madre mía, qué oferta hay. Claro, pero los bancos efectivamente están sacando el patrimonio malo y lo están sacando efectivamente a unos precios bastante baratos. También ellos los han cogido bastante baratos. El precio de la vivienda que nosotros queremos que baje y el que hemos intentado ofrecer vivienda asequible, a través, por ejemplo, de la vivienda protegida, es las viviendas que están situadas en núcleos de población, que tienen servicios públicos y donde la gente quiere vivir con su familia. Pero los pisos de una categoría apetecible, en zonas de clase media, han bajado poco o han mantenido sus precios. Este barrio de Madrid es un ejemplo, Chamberí, zona tradicionalmente castiza, es decir, de clase media y trabajadora. Aquí los propietarios no negocian. No, 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 no. El precio es el que es. La zona es estupenda. Menos de 180.000 dólares. Te conviene más, en vez de bajar el precio, esperar a que suban el precio otra vez, ¿no? Pero desde luego el precio es el que es, ¿eh? Es que lo que no se puede regalar tampoco. O sea, las cosas tienen un valor. Y en las zonas medias o altas, que no es que no bajen, es que los bancos sencillamente ni enseñan los pisos. Es decir, los tienen escondidos debajo del sombrero. Ellos están resistiendo todo lo que pueden hacer esa bajada, con la esperanza de que pasados unos años la economía se reactive y ese piso vuelva a valer quizá no esos 100.000, pero sí 80.000, 90.000, en vez de los 50.000 que ahora mismo alguien podría pagar. Si vendes una de las viviendas a 100.000, tienes que bajar el precio de mercado que estimas para toda tu urbanización a 100.000, con lo cual tienes un agujero contable porque tienes una cosa que te hubieras dicho que eran 200.000, que ahora tienes que reconocer que vale 100.000. Entonces han preferido no venderla antes que reconocer esa realidad en muchos casos. En Irlanda el Banco Malo provocó que los precios se redujesen a la mitad. Aquí siempre se ha intentado evitar ese desplome. Al principio era la única inversión del mundo 100% segura. Los pisos no van a bajar. El precio no va a bajar. Y de esto nada, ni hablar. No van a bajar de forma importante. Pero rigurosamente ni hablar. De la célebre burbuja inmobiliaria que no ha aparecido por ninguna parte. Y cuando el ladrillazo se hizo inocultable se acuñó una nueva expresión. Aterrizaje suave. Los pisos bajarán, pero poco. Un aterrizaje suave del precio de la vivienda. El precio de la vivienda aterriza suavemente. Desaceleración de los precios. Yo creo que en este gráfico, señorías, lo pueden ver usted bien. Empieza a indicar que ya se está tocando suelo. Si no tocando suelo, muy cerca, muy cerca. Está siendo gradual. Muchos propietarios...